Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Sauron Droner, en el vídeo de hoy tenemos una cosa bastante fácil de entender y bastante fácil de poner, pero yo voy a hacer este vídeo para quien no sepa y tenga esas pequeñas dudas, pues que salga de ellas. Bueno, pues el día de hoy lo que voy a hacer va a ser una cosa básica y es como colocar una protección para que no se os rompa ningún motor, ninguna pala del dron, nada, si sois principiantes y queréis que no se os rompa ninguna parte, ya sea un dron barato, un dron caro, porque incluso hasta la gama de DJI, los Phantom, los Mavic y todo esto llevan protecciones, para que no se dañen, pues por qué no también asegurar de no tener una muerte, de no tener una muerte bastante prematura de algún motor o de una pala, de acuerdo, de una hélite. Bueno, pues hay unos tipos de drones que la verdad es que son bastante fáciles de quitar, las palas, o sea de poner las protecciones, pero hay otra gama de drones como van siendo estos, un poco más caros, que se enfocan a otro tipo de público más profesional, que quiere hacer ya cosas más interesantes con drones, pues los ponen todo un poco más escondidito y es un poco más complicado de colocarle, ya sea patas, protecciones o lo que le queramos colocar al dron, accesorios que le podemos poner y quitar. Bueno, pues esto es una cosa, no está demasiado escondido, pero hay que pensarlo y porque yo en principio la quise poner así y dije, vale, pero y ahora, ¿dónde pongo esto? O sea, ¿cómo lo engancho? Pues es una cosa tan fácil como si veis esto de aquí, en el brazo, los dos tornillitos, lo que tenemos que hacer es quitar estos dos tornillitos y quitar esta pieza, ¿vale? Quitamos los dos tornillitos, ponemos los dos tornillitos, ponemos de nuevo la pieza, pero sin los dos tornillitos, porque ahora veréis lo que voy a hacer, voy a quitarla primero para que lo veáis, que es tan fácil de quitar y de poner. ¿Vale? Uno. Y bueno, como veis, ya ha salido la piecita esta que tenía que salir del brazo del dron. Y ahora, una vez eso, nos guardamos los tornillitos que tengo por aquí, si estáis viendo por ahí, nos guardamos los tornillitos y volvemos a colocar la pieza de nuevo. Así, ¿qué ves? Vale. Una vez puesto esto sin los tornillitos, vamos a colocar la protección. La colocamos bien y mejor colocarla encima de una mesa o lo que podáis, porque os va a entrar mucho mejor. Y una vez hecho eso, lo vamos a meter dentro del agujerito de la protección. Ya lo tenemos dentro del agujerito, ahora en rusco. Fuerte, para que no se os vaya la protección. Y con el otro, lo mismo. Un poquito más. Ahí, cuando lo notéis demasiado duro, pues entonces ya enroscado. Y como veis, aquí tenéis la protección colocada. Pero no voy a dejarlo con una, sino voy a colocársela todas, pero lo voy a hacer en cámara rápida. Así que bueno, voy a empezar la cámara rápida y vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dadle like, suscribiros para más vídeos y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta otra! ¡Adiós!